Hola, soy Lizzy, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno, hola, soy Lizzy y hoy voy a ser tu peluquera. Así que, bueno, cuéntame, ¿cómo quieres el corte de pelo? Ah, moderno, ¿vale? Rollo así cortito, pero no demasiado, ¿no? Con algún tipo de degradado, ¿vale? Genial. Desfilado un poco, ¿no? Vale. Me parece genial. Pues bueno, primero voy a empezar por reinarte un poco, ¿vale? Gracias. 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 Ahora con el cepillo, que es una fantasía. Este video. Sí, es agradable y no te hago daño, ¿verdad? Dale, genial. Dale, genial. Dale, genial. Dale, ¿te gusta así peinado, verdad? Y vamos a cortar un poco por los lados y por arriba más larguito, ¿verdad? Vale, genial. Vale, por ahí la raya, ¿te parece bien? Vale, primero voy a cortarte un poco a maquinilla, ¿vale? Para perfilarlo, digamos, y luego ya sí que a tijera, si te parece bien, ¿vale? Sí, estás cómodo, bien, perfecto. Vamos a cortar un poco a maquinilla. Vale, genial. Así está bien, si te gusta más o menos de momento. Ahora ya lo perfeccionamos con las tijeras, ¿vale? Sí, perfecto. Pues voy a volver a peinarte para hacer la raya. Ahora ya lo perfeccionamos con las tijeras. Vale, perfecto Pues bueno, voy a empezar a contar, vale Por aquí Vale, a ver Vale Vuelve Vuelve ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver un poquito más por aquí ¿Vale? Vale, yo creo que así te está quedando muy bien, voy a peinarte un poco primero Genial Y ahora para terminar un poco con el secador ¿Vale? 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 Vale, genial. Por último, el último retoque. Genial, pues has quedado espectacular para mi gusto. ¿Te ha gustado? Sí. Sí, mirad el espejo. Sí, estás genial. Pues encantada de ser tu peloquera. Espero que vuelvas pronto. Y si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete si eres nueva personita vaya por aquí. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.